Música Que onda? Soy Diego Lopes, bienvenido a un nuevo video En el video de hoy voy a mostrar mis compras Bueno, mis segundas compras Porque fui por segunda vez a Lego Store Les había hecho una encuesta en ese video En mi segunda visita a Lego Store México Si querían ver lo que compré Esta vez fueron muy, muy pocas cosas Pero, pues, dijeron que sí la mayoría Entonces, pues vamos a empezar a ver qué es lo que compré Obviamente vamos a ver las cosas Ya lo vieron en ese mismo video al final Pero en el video de hoy lo que cambia es que lo van a ver más a detalle Y pues voy a abrir lo que compré Nada más es una bolsa muy chiquita Vamos a empezar El conejo que les dije que quería, que en la inauguración se agotó Pero esta vez ya no está agotado Y una caja del 60 aniversario 60 aniversario de Lego Trae muchas piezas, entonces está padre Y el llavero de BB-8 El llavero ya lo abrí Pero acá está la etiquetita Porque, pues, es sencillo O sea, lo que ven es lo que es Entonces no es como que tanto de abrirlo y a ver qué tiene, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a empezar Ya vamos a abrir las cosas Estoy muy emocionado El conejo, wow, ya lo quería demasiado Bueno, vamos a empezar Bueno, pues vamos a empezar Estas son las tres cosas Que compré en mi segunda ida Al Lego Store Sí, ya les dije que este ya me adelanté Pero pues es nada más el llavero simple Bueno, pues vamos a mostrarles Empezando rápido Bueno, la etiqueta acá está No creo que les importe mucho Y el BB-8 Está muy padre Así, todo chiquito Pues es un llavero normal ¿No? Pues ya El segundo Este me emociona demasiado Como ya les había dicho En el video que va a aparecer Por aquí Me emocionaba mucho Ya tenerlo Yo lo quería Pero estaba agotado En la inauguración Aquí está el Lego Bueno, trae como una fundita Vamos a quitarla Ahí está Y aquí está La verdad No tengo idea como se abra Tal vez le quito esta estampa Wow, sí se la tengo que quitar Pero con cuidado Si no se está jalando Si no se jala La pintura Uy, aquí ya se jaló Esperen, pues no está padre Que le pongan estampas Y saben que pues Coleccionistas de Lego Guardamos las cajas Este video yo creo que va a ser Muy corto Porque Pues solo son tres cosas Tres compras Pero como les digo En el video De la inauguración Bueno, no, no, no De la inauguración no De mi segunda ida A Lego Store Les dejé una encuesta Si querían Que les mostrara Más a detalle Y abriera con ustedes Mis compras Y dijeron que sí Bueno, la mayoría Entonces Pues eso estoy haciendo Les estoy mostrando Y espero que Ay, no puede ser Tengo miedo De que se jale la pintura Por lo menos aquí voy bien Pero acá Creo que donde está Como la puerta Chin Ya vieron ¿Y para qué le ponen esto? Si saben por qué Le ponen esto Déjenmelo en los comentarios Por favor Porque yo no tengo idea Y ya lo rompí Sí No, 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 no ¿Por qué? Tiene solución Todo tiene solución En esta vida Ah, guau Lo logré Nada más era donde Se abre Por eso tiene Ah, ya O sea, le ponen eso Pues porque Como de ahí sacas al conejo Bueno, eso ahorita Se lo quitamos Pues ya Vamos a ver al conejo Uy, hola ¿Quién anda ahí? Guau Ay Se me cayó su huevo El conejo de Pascua Vamos a hacer que enfoque No está enfocando No enfoca Ahí está Tiene cara Atrás No Ya tengo yo el conejo De minifigura Pero no tenía este Entonces por eso lo quería Y aparte está bien padre Y Y no enfoca Ya Y pues creo que eso es todo O sea, literal Nada más traía el conejo Para los que quieran saber Este me costó Creo que Ciento Ya no trae nada más Ciento Veinte Bueno Pues ya Ya abrimos al conejo Ahora viene El grande El choncho Pues es este Del 60 aniversario Como les decía Acá está 60 years Years Ahí está Entonces pues Vamos a abrirlo Y ya Ya le No No Ya rompí la caja Es que por qué no viene Como los demás Ah Por qué La verdad Creo que ya lo logré Bueno pues la Salió mal Abrir este Muy mal Como se pueden dar cuenta Es que Estaba muy pegado Vean Nunca había roto Una caja de lego Bueno Siempre hay una primera vez Para todo No lo puedo creer Vean Está súper pegado Ahí está Wow Qué horrible quedó Bueno Vamos a ver Qué contiene Ok Trae Muchas Muchas piezas Como Como indica El Pues la caja Acá están todas las piezas Aquí está la minifigura Como su casquito Cabello Ahora le trae Varias 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 El de 60 Aniversario Que eso es lo que más quería Porque pues No tenía nada del 60 Aniversario Ahí está Qué más Pues piezas O sea Literalmente Ah Un cabello De mujer Aquí está el cuerpo Acá Podemos ver Pues piezas Normal Vamos a ver El instructivo Qué Qué es lo que nos dice Qué es lo que nos dice Que podemos armar Bueno Ahí dice algo Ahí Podemos armar Un robot Obviamente La minifigura Un carro Un perico Y aquí te viene Cómo armar Al robot Ahora vamos Por el carro El carro El carro El carro El perico El perico Y pues ya prácticamente O sea Puedes armar Lo que tú quieras Como aquí O sea Puedes hacer Lo que tú quieras La minifigura Pero Si quieres Ahí está el perico El carro El robot Y ya Todo esto es lo que trae La verdad Está muy bien Este me costó 200 pesos Bueno 199 Y la verdad Siento que está muy bien Son muchas piezas Una minifigura Te da el del 60 Aniversario Y pues Esas fueron todas mis compras De Lego Store Por segunda ocasión Que fui La verdad Les quiero Comentar Bueno Vamos a pasar a Diego Diego no de aquí Bueno Esas fueron mis compras De Lego Store Por segunda ocasión Que fui a visitar Lego Store La verdad Fueron cosas Sencillas Muy pocas Pero cosas que de verdad Quería El conejo Ya lo quería Hace mucho Los de 60 aniversario También El VVA También ya lo quería Bueno fue como un plus El VVA No lo pensé Pero lo quería Entonces Está increíble Ah Lo que les quería decir Lo que está increíble Es que Fui después de una semana O sea Mi segunda visita De Lego Store Fue la inauguración Pasó una semana Y fui Fue una semana nada más Y sigue habiendo Muchísima gente Tienes que hacer todavía cola Yo hice una hora de espera La anterior vez Fueron tres horas Por lo menos En esta fue una hora Nada más Pero Es increíble Que siga habiendo tanta 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 gente Que quiere ir a Lego Store Que compra Esta vez En la inauguración Vi más Como chavos Como señores Y en esta vez Vi mucho más niños Mucho mucho más niños Pero bueno Es lo que les quería platicar De mi segunda visita A Lego Store Que un poco les platiqué Pues en el video Donde Pues mi segunda vez En Lego Store México Pues eso es todo Espero les haya gustado Mucho este video Suscríbanse Denle like Seguiré Seguiré haciendo videos De Lego Porque me encantan Es algo que me gusta muchísimo Y también seguiré Haciendo videos normales Espero les haya gustado Mucho el video Suscríbanse Denle like Ya saben todo eso Ya saben Recuerden que las primeras personas Que lleguen Y comenten Y así Les voy a mandar saludos En el siguiente video Espero les haya gustado el video Mis redes sociales En la descripción Y al final del video Bye Y sigan siendo fans de Lego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!